Un desnucadero las vías del norte de Esmeraldas Bien, gracias periodista, nosotros hemos venido aquí porque hay una inconformidad, un descontento de parte de la ciudadanía esmeraldeña y particularmente de los sectores más abandonados, específicamente estoy hablando de los cantones del norte, San Lorenzo, Loyal Faro y Río Verde. Las vías de comunicación están abandonadas a su propia suerte, de manera que en la vía Loyal Faro, en la que concierne a la Y, la Tola, está totalmente abandonado. Ustedes lo conocen, la ciudadanía esmeraldeña la conoce y es en realidad un verdadero desnucadero. En torno al cantón Río Verde, todas las vías están destruidas, excepto la vía de primer orden, la vía principal, pero las vías de segundo orden están totalmente abandonadas. ¿Por cuánto tiempo están abandonadas? Están abandonadas por mucho tiempo, nosotros estamos hablando más allá de 15 años, pero en los actuales momentos, en los últimos años, en los últimos 3, 4 años, esto se ha deteriorado totalmente, por esa es nuestra indignación. La vía de Lagarto a Anchayacu, Rocafuerte, La Perla, Montalvo, Walter, Palestina, Chontaduro, es una vía totalmente desgraciada, discúlpeme el término, pero esa es una gran verdad. Ahorita ingresamos a clase con los estudiantes y por los orámenes y los sitios que se han vuelto peligrosos, se vuelve un riesgo para nuestros estudiantes. La vía de Chontaduro a Palestina, la maleza está cerrada, de manera que esa vía tenía unos 380 metros y en este momento está a 250, donde en ciertos sitios críticos no se puede pasar dos vehículos. ¿Los vehículos no pueden ingresar hasta estas comunidades? Los vehículos de La Costeñita y La Pacífico no están ingresando con normalidad desde Chontaduro hacia Chumundé, porque la vía está totalmente deteriorada. ¿Huecos por donde sea? Hay orámenes, hay huecos, hay las alcantarillas, se han rebosado, hay unas alcantarillas que están por arriba, suben hacia la parte de la cinta asfáltica, especialmente en Chontaduro hacia Venado Partidero, hay algunos sitios críticos. Y esto está sucediendo en las alcantarillas. En vez de poner un buen material de un diámetro de tubería, ponen unas tuberías de plástico de 30 centímetros, indudablemente, que con la etapa invernal van a colapsar. ¿El fenómeno del niño también se afectó? Indudablemente, que son algunos fenómenos, algunos factores, no solamente es la lluvia, sino que también fenómeno del niño, y más que todo el abandono, el abandono, estamos más allá de tantos años, por eso estamos llamando a las autoridades de turno, a los gobiernos locales, como son las juntas parroquiales, al municipio de Río Verde, a la señora prefecta, para que sumen esfuerzos, se unan. Aquí hay un caso muy especial. El alcalde de Río Verde con la señora prefecta no se llevan, hay contradicciones antagónicas, y por eso está afectando a la ciudadanía, al campesinado. Ellos no sufren estas vicisitudes, somos nosotros, por eso el llamado a estas autoridades, para que sumen esfuerzos. El caso de Río, en el cantón Río Verde, el municipio hizo una adquisición de un equipo caminero, pero lo tiene de lujo, está como un trofeo. ¿Qué productos son impedidos de sacar al mercado? Nosotros tenemos, hay los productos más importantes, como es el cacao, el banano, insumos que llegan a las ciudades esmeraldas, los animales, el cantón Río Verde produce ganadería, los animales muchas veces tienen que botarlo allí, porque no hay paso. El día sábado, que fue un día crítico, nosotros estuvimos allá y hemos perdido toda la mañana. Por eso es que nosotros estamos pidiendo, y no solamente en la parte de la ruralidad, sino que también en la parte urbana. Lo mismo que está sucediendo en Esmeraldas, con baches, huecos, está sucediendo la cabecera parroquial, la cabecera cantonal de Río Verde. ¿Qué han dicho las autoridades, frente a este pido de la comunidad? ¿Ha mantenido reuniones con las autoridades? Nosotros, mire, los campesinos, el sector rural ha hecho gestiones, va donde estas autoridades, nunca le dicen no, le dicen sí, 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 vamos a presentar el proyecto, vamos a presentar el proyecto, pasan los años y aquí no sucede nada. Esa es la triste realidad, nuestro llamado es para que estas autoridades le pongan actitudes y vayan a convenios tripartitas que se lo puede realizar con las instituciones que tienen el deseo de sacar adelante a este pueblo. ¿Cuánto considera usted que el sector productivo ha perdido por no poder sacar sus productos al mercado? Mire, en el cantón, solo en el cantón Río Verde, nosotros estamos hablando de 7 millones de dólares. Eso, mensualmente, es altamente productivo. Cuando, en el sistema eléctrico, cuando no hay energía por cuatro horas, nosotros perdemos muchísimo, muchísimo. Eso lo pierde la ciudad de Esmeralda, la región y el país entero. ¿Un aproximado de cuántos kilómetros han sido afectados por la etapa invernal allá en el canto de Río Verde? ¿Un aproximado? Un aproximado, a ver, más o menos en todas las vías, considero unos 200 kilómetros de vía que son afectados y si no es más. De manera que pongan actitudes y ellos vayan a la solución de los problemas de tipo rural. ¿Y alrededor de cuántas comunidades hablamos de la zona norte de los dos cantones o hablamos solo de Río Verde? Bueno, del cantón Río Verde nosotros tenemos ciento diez...